Buenos días a todos y bienvenido a este curso de introducción a MySQL Hemos visto en la clase anterior esos conceptos básicos que vamos a tratar en este curso y entre ellos tenemos los tipos de datos ¿Vale? Estamos viendo que teníamos variedad de tipos de datos dependiendo del que vayamos a utilizar o numéricos o de fechas o de caracteres Bien, pues en la clase de hoy vamos a ver esos tipos de datos un poquito más a fondo vamos a ver cuáles son los tipos de datos numéricos cuáles son los que vamos a poder utilizar para fechas y horas y cuáles son los que vamos a utilizar para las cadenas para almacenar esas cadenas Bien, vamos a ver esos data types Dentro de los tipos de datos numéricos Tenemos esos tipos enteros ya sea, pues, tenemos el tipo ínteger que es un tipo numérico de valor reexasto ¿Vale? Y digamos que es el más normal que se puede, que se utiliza También tenemos, pues, se le puede llamar int, int, ¿vale? Lo vamos a utilizar de todas formas más adelante que sería la abreviatura de este ínteger También tenemos, pues, otros valores que tienen menor o mayor rango ¿Vale? Tenemos el small int que es el de menor rango dentro de los números enteros Luego tenemos el small int que es el que tiene un rango mediano Luego tenemos el ínteger que es el que tiene un rango normal digamos Después del ínteger tenemos el big int que es el que tiene mayor rango de almacenamiento de números enteros Luego, dentro de estos números enteros tenemos este tipo de datos serial que no es más que un tipo de datos big int ¿Vale? Pero que además tiene como añadido el autoincremental y también tiene añadido la constraint not null y primary key ¿Vale? Veremos también esas constraints más adelante en las próximas clases Pues, ese tipo serial digamos que es un conjunto de esos parámetros de esos atributos que se le otorgan a ese tipo de datos big int ¿Vale? Luego, en la parte de decimales de tipos de datos numéricos de decimales tenemos el tipo decimal y numeric que son tipos decimales exactos ¿Vale? Es decir cuando me refiero a exactos es que, por ejemplo una división que termina pues en 14,15 ¿No? Por ejemplo pero su resto es cero es el tipo el numérico el número con decimal exacto ¿Vale? Luego tenemos el campo float y el tipo doble que son también decimales pero nos permite pero nos permite almacenar tipos de datos numéricos decimales que no sean exactos por ejemplo el número pi ¿No? que es 14,16 14 ta 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 tiene ahí pues no termina nunca ¿No? pues ese tipo de datos pues podemos utilizar para almacenar ese tipo de valor el tipo float o el tipo doble ¿Vale? El tipo doble simplemente pues que tiene más rango de almacenamiento que el float también tenemos un tipo real que es más o menos similar ¿Vale? Luego tenemos para almacenar binarios tenemos el tipo de datos o bits ¿Vale? Simplemente pues nos almacena esos tipos valores de forma binaria ¿Vale? Tenemos un binario un 1.0 el 1.0 1.0 1.0 pues ese valor en 1.0 lo podemos almacenar en un campo de tipo o bits Bien estos digamos son los tipos numéricos que más se suelen utilizar ¿Vale? Dependiendo pues del tipo de número que vayamos a almacenar ¿No? El valor exactamente que vayamos a almacenar Vamos a ver ahora también los de fecha Bien para almacenar fecha y hora pues tenemos o bien el campo date que solamente nos almacena lo que es la fecha ¿Vale? Nos almacena pues tanto el año el mes como el día ¿Vale? las tres las tres opciones También vemos también el campo Year que simplemente nos almacena el año ¿Vale? Anteriormente solamente disponía de almacenar dos dígitos ¿Vale? Digamos los dos últimos dígitos del año ¿No? Si por ejemplo era el 1999 pues teníamos que poner 99 Si queríamos almacenar el 2000 pues poníamos 00 ¿Vale? Si ponemos el 2018 pues directamente ese 18 Ahora las últimas versiones de Masequel permite almacenar cuatro dígitos ¿Vale? Es decir lo que viene a ser ese año con pred ¿Vale? Pero solamente pues nos almacenaría pues 2018 2019 2025 2000 1999 ¿Vale? Eso es cuatro dígitos Luego tenemos también el campo el tipo de dato time para almacenar lo que viene a ser las horas minutos y segundos ¿Vale? Nos almacenan esos esos tres Si queremos almacenar en un mismo campo tanto la fecha como la hora es decir desde el día el mes el año la hora el minuto y el segundo pues disponemos del campo data time y también del campo time stamp ¿Vale? La diferencia entre estos dos tipos de datos es que el time stamp por ejemplo te almacena también la zona horaria ¿Vale? Es decir que si estamos en una zona horaria pues te almacena también esa esa hora en concreto a esa zona horaria además que el campo time stamp la forma de guardar los datos que viene a ser como si fuese un número ¿Vale? Es mucho más rápido que el campo data time a la hora de realizar una consulta sobre una tabla la cual dispone de estos campos pues es más rápido que nos devuelva los valores en un campo time stamp que en un campo data time bien estos son los tipos de datos que podemos utilizar para las fechas y horas también tenemos pues muchos otros más para almacenar estos tipos pero como digo estos son los más básicos los que más vamos a utilizar luego tenemos estos tipos para almacenar los strings las cadenas ¿Vale? Podemos almacenar lo que viene a ser un carácter ¿Vale? Le indicamos el tipo char y le indicaríamos el número de caracteres que vamos a almacenar por lo tanto de esta forma nos va a reservar pues esos números de caracteres en by que vamos a guardar ¿Vale? En cambio si utilizamos el carácter variable el by char en el cual le vamos a indicar el número de caracteres que vamos a reservar nos va a variar el número de bytes que va a reservar que va a ocupar ese tipo de datos ¿Vale? Por ejemplo tenemos un tipo char de cuatro caracteres ¿Vale? y otro tipo bar char también de cuatro caracteres ¿Vale? Y ahora queremos almacenar una cadena que solamente tiene dos caracteres ¿Vale? Pues en el tipo char esa cadena se guarda con esos dos caracteres y los otros dos caracteres que hemos reservado pues se completan con espacios de forma que en nuestro sistema gestor de base de datos tenemos reservado cuatro bytes en cambios en el tipo bar char que también lo hemos puesto de cuatro si queremos almacenar dos caracteres pues nos va a ocupar el tamaño de esos dos caracteres esos dos bytes más uno más ¿Vale? Es decir nos va a ocupar tres bytes si por ejemplo queremos almacenar una cadena mucho mayor ¿Vale? Entonces solamente nos va a coger el tipo char hasta esos primeros cuatro caracteres y va a seguir ocupando cuatro bytes en cambio en el campo va a char pues también va a a coger esos primeros cuatro caracteres pero en este caso no va a ocupar cuatro bytes sino ocuparía cinco bytes los cuatro de cada uno de esos caracteres y uno más ¿Vale? Esa es una de las diferencias que tenemos a la hora de utilizar un tipo de dato u otro ¿Vale? Lo ideal pues si sabemos perfectamente que todas las las cadenas que vamos a almacenar tienen la misma longitud de caracteres pues utilizaríamos un char de forma que así pues optimizamos esos ese almacenamiento que hemos reservado para esas cadenas en cambio si las cadenas que vamos a almacenar son variables puede ser dos puede ser cinco puede ser diez pues utilizaríamos un tipo barchar con el mayor la mayor longitud que vayamos a almacenar de forma que de esa forma optimizamos y ajustamos según la cadena que vayamos a almacenar luego si no sabemos la longitud de esa cadena o son demasiadas excesivas pues podemos reservar con el tipo test una longitud muchísimo mayor una longitud muchísimo mayor de forma que nos va a reservar mucho más espacio en nuestro sistema es decir nos va a ocupar más espacio pero no nos tenemos que determinar pues cuánto va a ocupar esta cadena o cuánto va a ocupar esta otra simplemente pues vamos a reservar una gran cantidad de caracteres para almacenar pues múltiples cadenas vale estos como digo no son los únicos tipos de datos que se pueden utilizar para caracteres vale tenemos también otros objetos como blom que son objetos grandes vale y también tenemos más variedades de tipo test vale tenemos para almacenar tipos test pero más con menos rango y otros con mayores rangos pero como digo estos son los más básicos y los que más vamos a utilizar vale en la página web oficial de MySQL pues tenemos todos estos tipos de datos y todos esos otros tipos de datos que no he nombrado en este caso que posiblemente los veremos más adelante en otros cursos así pues hasta luego los dos no he